LLEGADO Vale, vamos allá. ¡Ou! ¡Ala tenía otras clases, tío! No me lo creo. ¡Ou, ou, ou! ¡Oh, ooo! ¡Me he confundido, tío! Es demasiado, tío. Es demasiado, tío. El último va a llorar mucho y... no sé yo. ¡Me cago en Dios! ¡Me ha matado una ahí! ¡Me cago en Dios! ¿Pero con qué mierda me ha matado? Manga, te mete el monstruo, eh. O no sé quién es. Mangas, te mete el monstruo, eh. Y una ahí he jugado muy bien, eh. Mangas, confío en ti plenamente. ¡Anda, madre que te puede, cabrón! Aquí me ha molado la cabeza y aquí casi... ¡A mí, me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! No sé quién era el otro, pero le vamos a ver si no le he matado aquí. ¡Vangas! ¡Vangas, tío! Yo no te escucho. ¿Te has silenciado o qué? Ahora. Vamos allá, venga, va. Hola. Proteged los objetivos. Sí. ¡A la que hijo de puta! ¿Dónde está? ¡No hay nadie más con vida! ¡Completa la misión! ¡Está bien! ¡Que va por ahí! Buena, buena. ¡Bah! No tengo mis clases del Modern Warfare. ¡A la! ¡A la! Vale, ahora que no nos escuchan… Vale, no nos pueden ganar dos tiros pa' tres, que no hemos matado a ninguno. Me cago en mi madre, me cago en todo. Lo puse a ocho rondas. Tranquilo. Unai es mucho de Franco, eh. Pero muchísimo. Sí. Ahí va, aquí va, ahí va. ¡Como un caffín! ¡Como un caffín cayó! ¡Como un caffín cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Como un caffín cayó! Eh, yo creo que sí, ¿eh? Mira, mira Mira Iván, ¿oyes a mandar? No No, no, no Llevo cuatro partidas, cabrón La de Franco, ¿eh? La de Franco, la de Franco Vale, vale Voy, 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 ¿eh? Voy a ver que tú Se van a ser más seguro, ¿eh? Bomba asegurada Tú se ha asomao hoy, cabrón Tú se ha asomao Qué ratón, tío Tú se ha asomao Hola, qué muchazo, chaval Están en la pasarela, ¿eh? Línea dura, tío No, 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 no No, 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 no Va a estar a la izquierda, ¿eh, Gonzo? Buah Qué ratito, chaval Muy bien, mangas Eh, eh Mirad, me plantaré aquí, a ver, que te curo Colocando bomba en Bravo, preparaos Muy bien, mangas Eh, por los contenedores, ¿eh? Cuidado el contenedor, ¿eh, Gonzo? Es mío, es mío, es mío, es mío Por los contenedores, te va a venir No me lo he caído, tío ¿Pero dónde está la mina? Me cago en Dios que malo soy, tío Qué malo soy, tío Qué malo soy, tío Qué malo soy Qué malo Quita escopeta de mierda, tío ¿Qué malo? Quita escopeta, ¿eh? Me cago en todos mis muertos No te rías, cabrón Ya me jodería, puta rata de mierda Qué bonito que ha pasado Cabrón 290.000 kills con minas tienes, perro Un millón Vamos, vamos, vamos a asomar Como me pegue el muchacho me da algo, ¿eh? Cabrón, no se asoma, tío A la he cogido mangas Muy bien, chavales Plantar, ¿eh? Plantar Plantar, plantar, plantar Espérate, que están aquí No me lo puedo creer, tío ¿Cómo puedo fallar esto, tío? No me lo creo, tío, pero ¿cómo fallo esto? ¿Pero qué coño ha pasado aquí? Tú me jodas, tronco Qué malo soy Ah, que tenía yo la bomba Me cago en Dios No me entero de nada, tío No me entero de nada Eh, joder, mangas, tío No me entero de nada que tenía la bomba ¿Qué quieres que te diga? Ah, no la tenía yo la bomba Parche rápido activado Coño, ¿y qué hacía la bomba ahí? Si no la tenía yo Ratón, ratón Me la habían matado a mí Bueno, Iván Es que he matado a un gran marido, tío Por detrás Joder, no te creo que ha sido Mal Es que escucho ahora, mangas, tío No sé por qué No, es que ¿Me oyes bien o no? Ahora yo sí, tío Sí, sí, sí No sé Te tenía silenciado La verdad, sin querer Joder Joder, cómo me ha dado, tío Vale, tenéis uno detrás del container Muy buena, mangas Muy buena Pues andale, la tuya, gilipollas Pues lo digo, te digo Te me ha cagado en tu puta madre Muy buena Jajajaja, llora, mangas Llorón, gilipollas He chupado Vale, viene por lo largo Por tu izquierda, Iván No tengo Qué guarro, chaval No Qué buena, Iván Lo tienes, eh Va a desactivar, eh No me lo creo, tío No me lo creo, tío Lo he hecho mal y mal, yo Lo he hecho asquerosamente mal No me creo que este tío No se haya ganado, tío No lo puedo creer No te lo has quedado por abajo Bueno, venga, vamos, eh Vamos, venga, va Escúchame, que vayan a irnos a plantar Que no tenemos prisa Vamos a jugarlo bien Porque al final esta jugada se nos va a dar la mano Segura del perímetro alrededor de los objetivos Bueno, para cubrir por ahí Vale Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están en el lado Voy Voy por el otro lado Están detrás de la caseta Pero sí, sí No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Todo lo estoy viendo mal, eh Calma, calma ¿Lo ves en láser, eh? No ¿Lo viste, no? Es tuyo, eh 10 segundos, te acabo el tiempo, mangas No sé, tío Pero malguien, tío O modo Pasad potabonzo, mierda ¿Qué Ustedes ¡Hijo de aram! ¡Hijo de aram! ¡Hijo de aram! ¡Hijo de aram! ¡Ojalá que después muerde, hijo de puta! ¡Es que ojalá hubiera fuego amigo, tío! Van a pensar que vamos a ir a A, pero van a ir a B. ¡Hijo de aram! ¡Hijo de aram! ¡Hijo de aram! ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Hijo de aram! ¿Dónde estará, tío? ¡Joder! En el pasillo. En alguna mierda, tío. ¡Para que se apague! Iván, te quiero mucho, pero te voy a silenciar, tío. ¿Vale? ¡No! ¡Muy bien, Ibi! ¡Lo escucho, tío! ¡Buenísimo! ¡Lo doy! ¿Eh? ¡Vuelta, tal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de aram! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡No! ¡Vale! ¡Buenos detectivos! Todo mal, todo mal. Todo mal está jugando, macho. ¡No! ¡Me lo he agachado! ¡Qué buena, manga! ¿Tirado? Justo se ha estirado. ¡Ah! Me la cogen la sueña, la la partida. ¿Qué tal? ¡Soleh, tío! ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo sabía? ¡No! ¡Ah! ¡Ay, cómo llora! ¡Ja, ja, ja, ja! Estrasars, dispositivo colocado. Preparaos para la detonación. No me jod... Esto es darísimo, tío. ¡Qué bonito que ha pasado! ¡Qué bueno, cabrón! ¡Qué bueno, cabrón! ¡Va, tío! De largo. ¡Dios! ¡Bomba asegurada! ¡Dios! Están en el pasillo de arriba. ¡Hala! ¡No te puedo creer, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rato le he sido, tío! ¿Tienes la bomba ahí? ¡La tienes tú, tío! ¡Ah, que esta la remontaba! ¡El que estaba a mi lado la tenía, tío! ¡Vájame, tío! ¡Vájame, tío! ¡Vájame, mira! ¡Vájame, tío! ¡Vájame, tío! ¡Oh, lo tenía! ¡Yo a lo mejor lo conocí, tío! ¡El tránser 1! ¡Colocad una carga en el objetivo y detonadla! ¡Bomba asegurada! ¡Uh! ¡Oh! ¡Comiendo lomo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, dale, 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 dale! ¿Idi, puedes plantar? Eh... nada o en B. ¡Hijo de puta, macho! ¿Quién no puede matarnos así, tío? De verdad. ¿Quién? Agustín. Te ha matado. ¡No, no, no! Te tiran hacia... ¡Te baja, te baja, te baja! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Puta rata de mierda! ¡Vamos! 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 ¡Mua! ¡Cambio de mando! Vamos Está por la derecha, por la derecha A tu derecha, a tu derecha Por ahí enfrente, por ahí enfrente, Gonza A la izquierda, por ahí enfrente Sí Vale No me lo creo Ha tenido que dar la vuelta al pavo Te va a subir, ¿eh? No, te va a campear No tienes prisa, no tienes prisa A posteriori una mina Está plantando, ¿eh? Claro Tenemos perdido esa ronda Preparados para la siguiente Vamos Bueno, no hay, macho Vamos a por la derecha Para una, ¿eh? No se ganan Buah, al fondo de hoy hay uno Vale Vale No vamos a salir Ya no tenemos prisa Vale, están aquí abajo, ¿eh? Están de la derecha Tienen que ir a aquel lado, ¿eh? Vale, no he muerto Vale, no he muerto Vale, no he muerto Vale, no he muerto Pero vamos a que ganar, ¿eh? Vamos, chaval La escopeta, tío Me ha reventado Me ha pillado el pajarro, tío Sí, a mí me ha hecho A mí no me da A mí me ha hecho lo mismo Muchos chavales, ¿eh? Vamos, jamperos Vamos, mangas, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Que se me mata! ¡Atención! ¡Sector peligroso! Por fuera El otro está en el pu... ¿Lo veis que tener ahí? ¡Ahí lo tenéis! ¡Dóndeos! ¡Dóndeos! Me ha saltado por la ventana y me ha matado por detrás ¡Dóndeos! Vale, vale, vale ¡Moder, colega! No lo vi, ¿eh? ¡Aaaaaaah! ¡Eh! ¡Ojo prórroga, eh! ¡Top! Tengo lugar para la última partida, ¿eh? La tengo que ganar ¿Cuál es? ¡Smyth! ¿Dónde es la bomba? Es night. Verde. Tiene humo. Vangas. Hey! UAV aliado en línea. UAV. Qué enlace, tío. No me lo creo, tío. ¿Pero cómo que hago las mangas? ¿Tú estás tonto? ¿Qué cojones te pasa? ¿La mina qué hago? ¿Qué hago? ¿La juego una patada o algo? ¿Pero cómo que mire, tío? O vuelve a morir por mina, ya verás. Está arriba, está arriba. Bueno, ahí van, eh. Plántala, plántala. Pero tengo que ir a la bomba. ¡No me lo creo, tío! No me lo creo que es fuerte, tío. Vale. No lo sabía, tío. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo que es una bomba, tío. No me lo creo que es una bomba, tío. Cada uno está en una partida. Cuidado. Cuidado. Agustín. Si... Oraji, no sé por dónde ir ya. Los tienes que tener por ahí, va, ¿no? No, no están por ahí, tío ¡Ey! Pues nos has hecho una colateral de milagro Estás ahí bien, eh, mangas Te matas tres veces así y tú vives ahí Muévete, Iván, que tiene nubes, eh ¡El enemigo ha puesto la bomba! No me lo creo, tío Pero el K No me lo creo, tío ¡No me lo creo! ¡Buenísimo! 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 Creo. ¡Uy! 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 ¿A medio? ¿Cómo? ¡Ach! 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 Dios mío, chaval, qué polla. Se ha echado polla ya, eh. Yo no sé qué dices, manga. No sé si está jugando como nosotros, o no sé. ¿Hm? Mejor, muy chido. Ahí. Vale, vale. Puedo perder, eh. Hazte cuenta que no te escucha, mangas. Sí, sí, sí. Cuidado. ¡Buah! El puto agudo de mierda, tío. Situando dispositivo en alfa. Preparaos. Dispositivo colocado. Cuenta atrás iniciada. Ahí no te quedes, mangas, tío. Que eso es de... vamos, de buscarla, tío. Es que te lo estoy diciendo esto. No me jodas, tío. ¿Qué andas, tronco? Buena partida, chaval. Me han ganado, tío. Me cago en tío. Me han llevado la bomba. Sí. Y cabrón, ¿no? Vale. Pues os he ganado dos para tres, eh. Sí, señor. ¿Qué pasó? Pues son unas putas ratas. Otros porque solamente hablaba muy conza y yo porque... Manga ni hablaba ni nada, tío. O sea que... Sí. Buena partida, chaval. La voy a subir, eh. La voy a subir, eh. I'm going to Springheebeck. Y ya está... Chaval... Telergáis... A poco course... Te 편aste, no sé... Gracias por ver el video